Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo un blanco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Un borracho con el corazón malo caminando solo Me la encontré ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil caer en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil caer en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y por Roma por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho en la lluvia en la calle sin techo Pensando con quien te fuiste mujer, que te hice yo que no vas a volver Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil caer en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil caer en las garras de ella Ayer me dijeron tus amigas, andabas buscándome como loca en la calle Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil caer en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil caer en las garras de ella